¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por estar una vez más en La Hora Feliz. Miren, ya estamos también transmitiendo en vivo. Saludos a toda la banda que está ahí en la conexión en vivo. Hola, soy el Cojo Feliz y estamos en La Hora Feliz a través de la Radio Squad, la radio independiente. Tengo como invitado a mi siempre amigo y a mi compadre. Más bien, ni es invitado, ya vive aquí. Él es la mano derecha de este programa, el más hermoso de todos. Él es el tío Robert. Gracias. Y también de invitada especial tenemos a Caro Campos. Si están en la transmisión en Facebook, giren solo la cámara. Ahí pueden hacer lo que quieran. Giren la cámara y ahí va a estar Caro Campos. Hola, Caro Campos. Hola, ¿cómo están? Ella es comediante también. Ella es conocida por la rutina de tener donas en las chichis. ¿Esa es una rutina? No, en realidad. ¿Eso existe? No, no, no. Solo yo lo inventé. ¿Esa es una rutina de que te guardabas donas? No, creo que esa es Gloria. ¿No? En algún momento decía que se se acaba. ¿Tú dónde te guardas todo o qué? ¿Cómo está la onda? ¿Tú dónde te guardas en las chichis? Nada. Mira, son naturales. Mira. Y ahorita salían así. Ah, es cierto. A ver, vertén la cámara en Facebook. Les enseñaremos si trae algo o no en las chichis. Vamos a estar cinco minutos en el Facebook Live nada más. Bueno, unos diez, ¿no? Unos diez. ¿Por qué? Para que continúen a través de la señal de la Radio Squad. Miren, vamos a hablar de transporte público. Nosotros hemos sido pobres mucho tiempo. No, tío Robert, apenas ahorita se están alivianando las cosas un poquito, pero pues la verdad nunca hemos sido muy... Habla por ti, carnal. Yo sigo siendo pobre. Este, se oye súper bajito, caro. Ya la acabo de subir. Ok, a ver, a ver. Ahí ya te oyes. Hola. ¿Cómo están? Les recordamos que si quieren participar en esta cosa, es el, en esta cosa llamada programa, el número en el que pueden mandar WhatsApp es el 5542254589, 5542254589. Pueden llamar, pueden mandar WhatsApp, estamos listos para recibir todas sus llamadas. Tío Robert, ¿tú a dónde ibas en transporte público cuando eras joven? Bueno, para empezar, a la secundaria. Bueno, no, desde niño a la primaria. Yo vivía en Tlarepantla y estudiaba en Tacuba. Entonces nos teníamos que salir una hora antes para yo poder llegar a las ocho a la primaria y ya después mi mamá se fuera, se fuera a chambear, que trabajaba en el hospital de, de Liste de ahí de Tacuba. No, porque usted te mandó. Eches historias, eches historias súper horribles. Ajá. Sí, no, y tenemos que agarrarme a Coque, tenemos que agarrar el metro al 7.50 para avanzar cuatro estaciones y yo pudiera llegar a la escuela a las ocho de la mañana. A la gente, pues, este, sí nos duele un poquito viajar en el transporte público, pero le sorprende también cuando te sabes todos los transbordes y eres chingón, que dices, ahí está, ahí llegas, transbordas, ahí está un puesto de tortas. Sí, nada le prende más a una mujer que eso. Que un hombre que sabe andar. Que sepa cómo están los transbordes públicos. Te voy a decir una vez que me pasó, ya cuando yo empecé a estudiar en CCC, que ya era una escuela más acá, de todas maneras es pública, pero era más acá. Este, conocí a una chica y salí con ella y le dije, oye, te veo en el metro Zócalo a las dos. Y después me di cuenta que le gustaba mucho porque sí llegó al metro Zócalo abajo del reloj a las dos. Llegó, me abrazó y venía temblando y le dije, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? Y me dice, es que nunca había viajado en metro. ¿En serio? Era la primera vez que viajaba en metro, como 20. Es que mamona, ¿eh? Qué mamona que hasta ese momento se subió al metro. Es muy mamona, pero su vida era mucho mejor. O sea, no había viajado, nunca había tenido la necesidad de viajar en metro. Y estaba temblando de la emoción. Es que también si te quedan cosas cerca de tu casa. No, es que aparte hay como unas ideas muy clavadas del metro de que te violan y te asaltan y que es como un lugar inflador. Que te caes a las vías, a mí me daba miedo. Yo también lo empecé a usar ya cuando ya estaba grande y también yo sentía que... Nos mandaron a un museo o algo de la prepa y teníamos que tomar el metro. Y yo si no... Yo sentía que ahí la gente se suicidaba o te ibas a caer. Pues sí, la gente se suicida a veces en el metro. O sea, sí, pero pensé que eras de cuenta. Cada día... Que te ibas caminando así de... Ay, otro muerto. Tenías que cumplir la cuota y si no, te aventaban. Gente que se muere. Si hoy no se ha aventado nadie, váscaro. Yo si fuera cantante de rock, no sé, de Outer Slave, de Linkin Park, me suicidaba en el metro, güey. O sea, no es como más rock. Y se te mató. Ah, depende. Pues mira, suicidarte y ahogarte en tu propio vómito también es muy rockstar, ¿no? Pero esto se colgó donde la puerta, creo, ¿no? Ay, eso está muy aburrido, esa muerte. Sí, se colgó donde la puerta. ¿El de la semana pasada, el de Linkin Park? Sí, ¿no? Sí se colgó. Se colgó de la puerta. ¿Por qué están muriendo toda esa banda? A ver, dime. Ya. Porque de jóvenes usaban el transporte público, ¿sí? Ya no tenemos. Ya no mal. Exacto. Nos quedan unos años para un día con el día. Oye, claro, pero entonces, ¿a qué edad empezaste a usar el metro por primera vez? Pues ya en la prepa. O sea, tú sabías de un mito que se conocía como metro. Sí, pero todo me quedaba cerca o me llevaban mis papás o así. O no sé, todo estaba cerca. O no usabas coches, ¿no? Tú eras de esas, porque sé que hay muchas chicas. Una vez también salí con una chica. Fíjate, como que yo empecé a salir con chicas de barbo ya más algo de los veintes. Y una vez una chica me preguntó, este, íbamos de un punto a otro punto en el metro y me dijo, ¿cuántos boletos de metro necesito para llegar allá? Ella pensaba que... Yo lo que me lo pedí, lo barato que es, ¿no? Muy barato. Cinco pesos a donde quieras. Solo si no te sales de los torniquetes, me parecía que estaba fabuloso. Pero en algún momento dije, ah, me salí. Dije, oh, verga, no tenía que salirme de los torniquetes, qué estúpida. O sea, rica y pioja era. O sea, rica y pioja. No, no es rica, pero sí. Pero antes era muchísimo más barato, ¿eh? Déjenme decirles, cuando yo era un niño, así cinco años. Claro, dos pesos te costaba por ahí, ¿no? Yo antes era, casi costaba más caro el boleto. Cuando los boletos eran rosas, ustedes ya nos llegaron a conocer, eran rositas. O sea, yo me acuerdo que mi tío, para no tener que formarse, compraba los ladrillos, los bloques de boletos del metro. Para tener ahí 100 boletos de metro, no sé, 20 centavos. O sea, era prácticamente gratis, era nada más como una especie de... Como subsidio por ahí, ok. Sí, era un trámite para no hacer. Sí, era un trámite. Era como la UNAM, que te cuesta 50 centavos al semestre, era una estúpida. Era muy simbólico. Era simbólico, era simbólico. Claro. No había bronca. Y cuando subió de ese precio ridículo a un peso, uy, la gente se volvió ropa. Y dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible si estoy pagando 20 centavos y la chingada? Pero, a ver, no hay metro en toda la República. Por ejemplo, en León, donde nos escuchan nuestros mejores amigos, no siempre hay metro. En León no hay metro, ¿no? Viajan en qué? En un... Carreta, ¿no? En piel mágica. Viajan con un peyote. Mira, en las únicas ciudades en las que hay tipo metro o tren urbano es en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México, ¿no? Ya me subí al metro de Monterrey una vez. Está pues igual que el de aquí. Ya fuimos al de Nueva York. Al metro de Nueva York. Y también hay una cosa muy sorprendente. Ahí está todavía más cabrón, está más complejo, porque en un mismo andén pueden pasar metros de diferentes rutas. Haz de cuenta tú, esperas el C y si te subes a un D, ya la cagaste. Y se abre así como 15 calles o más, si la cagas. Pero aparte, yo siento que los metros de otros países, como por ejemplo el de Nueva York o el de Londres, lo que tienen es que los cantantes que están ahí, parece concierto. O sea, una vez en Nueva York me tocó así, haz de cuenta, violín, batería. ¿Te tocó violín? ¡Ay, qué feo! A rimón. Oye, violín, a rimón. Oye, pues ese metro sí está chido. Aquí nada más te toca a rimón. Aquí nada más. Lo mal que llegas a rimón. Y allá la verdad es que la música dices, ay, pues no más, está súper bueno. O sea, aquí te toca el cantantito con así equis. Un cieguito, un cieguito. Una banda de recodo con un cieguito. A ver, Karo, disculpa, pero yo he visto que tocan muy buena cumbia con un lápiz y una botella vacía de pez. De escuerto, de fanta. Una botella de fanta y un lápiz. Antes era el crush, ¿verdad? De naranjita. Orange crush. Ajá, sí. Era antes de leer el crush. Sí, exacto. ¿Qué pero le pone eso a algo en Estados Unidos, Karo? Pues sí, tienes razón. O sea, Karo también. Eres una malinchista. Tienes tu ritmo, por ejemplo. Eres una malinchista, yo creo. Yo creo que el de aquí es más colorido, pero sí, por ejemplo, allá yo dije, ay, no, ¿cómo le invierten? Yo dije, ¿cómo trajeron la batería? No, estaba una batería ahí tocando en el metro, ¿cómo la bajaron? Mira, mira, Karo. Con mucho esfuerzo. La desarmaron, con mucho esfuerzo. Cualquier pinche negro te toca jazz y te toca... Pero ¿quién te toca intocable? No, 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 no. ¿Pero quién tiene los huevos para quitarse la playera y ponerse sobre vidrios recién? A ver. Ah, sí, es para quienes no lo sepan, en el interior de la república, los niños de la calle, la mayoría jóvenes de la calle... Se estila. Pues, hagan de cuenta, ponen... Se estila. Traen en una playera así vidrios, vidrios rotos, ¿no? Unas botellas rotas o lo que sea, los ponen en el piso, entonces se dan una marometa y, madre, se dejan caer en los vidrios para que tú le des dinero. Es como, güey, me voy a seguir cortando la espalda a menos que me des dinero. Y ya es una manera como de secuestro, pero ellos mismos son el... Como la víctima, ¿no? Se autoflagelan. Se autoflagelan para que tú les des dinero. ¿Sabes? Es difícil no darle dinero a alguien que viene sangrando. Sí, te sientes un poquito mal. Porque aparte, si ponen... Yo creo que en esos casos, si ponen el tapete, porque ponen la mantita, si ponen la mantita, yo siempre decía que la pongan medio lejos, ya no sientes tan feo, como que voltea, pero si la ponen enfrente de ti, tienes que sacar el de 20 pesos. Es peor. Estás viendo ahí cómo se corta. Aguante. Es más horrible el niño de 5 años que te viene a limpiar los zapatos. Ah, sí, eso es todavía peor, amigos. Eso sí, nunca lo he visto. Vas en el metro, se sube un niño, pues, joven, 6, 7 años, 5, y te limpia los zapatos con un trapito. Se ponen 4 patas y empiezan a limpiarte los zapatos. Es neta. Es brillante, sí, es. Y tú, no, no, niño, no, 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 y no te deja de limpiar hasta que le des dinero. Le dices, no, niño, tu trapo está bien sucio, vas a suciar mis zapatos. No, yo lo que hago es que siempre digo, ok, sí, límpialos. Ya, después se viene. Es que no entiendo qué tienes que hacer entonces. Pues es que está muy feo, está muy horrible esa vida, pero bueno. Pero sigan teniendo hijos, ¿no, eh, muchachos? Todo bien. No, no, no creo que sea un problema de hijos. Claro que sí. No creo que sea un problema de hijos. Porque como no los puedes mantener, entonces ya dices, tú también toma tu trapito. Eso es lo que yo creo que está mal en el país, pero bueno. Así te dijeron, ten trapito limpio para que vayas. O sucio, es peor. Ten trapito sucio. Bueno, acabamos del buñeo de Acaro Campos, señores, damas y caballeros. Son unos pelados. Muy buenos días. Mira aquí, por aquí nos dice nuestra amiga Liliana que no hay nada más romántico que una cita abajo del reloj en el metro. Es como, era súper hermoso que estuvieras ahí de, oye, entonces, ¿dónde nos vemos? A las 12 ahí abajo del metro de la estación tal en dirección observatoria. Abajo del reloj. Abajo del reloj para no perderte. Pero casi siempre cuando ibas a colgarte decían, espérate, espérate. ¿Pero en qué dirección? ¿En qué dirección? Sí. Tenías que anotar. Y luego estabas de pendejo así saludándola de frente. Es como, hey, estúpida era de este lado. Era muy pendejo porque a pesar de que te puede oír, siempre le haces mímica así como de, ¿subes o me cruzo? ¿O voy? ¿O qué hago? Ah, ¿se acuerdan de donde ponía chicles? Había un, no, no, ok. Ah, sí, hay un transborde que baja las escaleras y está lleno de chicles ahí arriba. Todo se puede, pero se ve padre porque son de todos colores, pero o sea, es asqueroso. Hay chicles como de, de muchas épocas. Podrías catar chicles así, mira, este chicle es como del 68. Se ve, se ve que aquí murió un estudiante. Murió un estudiante por dejar este chicle. También nos dice Brenda que nos está escuchando. Hola, Brenda Ruiz, buenas tardes. Nos está escuchando también por ahí, pues alguien, alguien de seguro nos está escuchando. Seguimos hablando de transporte público. Yo soy el Cojo Feliz y estamos con Caro Campos y el Tío Robert hablando de transporte público. Como les decía, es, pues, es muy culero viajar en transporte público. Tío Robert, la combi, ¿te tocó viajar en combi? Uy, durante muchos años. De hecho, me tocó, hay gente que ahorita se queja de, ay, que tengo que transbordar en el metro. O sea, ahí en Tlane tendríamos que transbordar en la combi. O sea, subíamos una combi y nos dejamos de esa combi y después nos subíamos a otra que iba hacia nuestro lugar porque yo estudiaba en el CC Chinaucalpa entonces de Tlane allá tenía que tomar tres combis distintas. Y era muy gacho en la combi porque yo no sé a quién chingados le dijo a los choferes de combi que cabían cuatro personas en los putos asientos. O sea, cabían tres y media. Tres y media personas. Puede ser tres y un niño. Pero ahí adentro letreros en la combi que dicen niños sentados en las piernas pagan pasaje. No, niños aún sentados en las piernas pagan pasaje. Entonces era como un desmadre. Y adultos aún volando las nalgas. O sea, porque había veces que se rompían las reglas de la física porque tú no estabas tocando el asiento. Este de Vallarta te refieres, ¿no? No, 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 no. Este, tú no tocabas el asiento con las nalgas pero estabas sostenido, cabrón. Apagabas pasaje. De la presión, como estabas sentado a presión entre dos personas, no tocabas el piso, tus nalgas estaban apoyadas en lo que le sobra de nalga a una persona y lo que le sobra de nalga a la otra. Exactamente, tus nalgas nunca tocaban el asiento pero tú ahí ibas una pincha hora sobre periférico, no había pedo. Sí, era muy feo. ¿Sabes qué me caga de viajar en combi, güey? Cuando te ponen de cobrador, o sea, ¿sabes? Y ese lugar, el lugar horrible que te sientas ahí que es justo dando la espalda, espalda con espalda con el chofer, ¿no? Entonces, pues toda la gente te dice, le pasan uno, le pasan uno, le pasan así, como si estuviera hablando en tercera persona de sí mismo, le pasan uno, ¿dónde subió? Ahí en este, la peralillo. Tienes que decir todo. Tienes que decir todo lo que hiciste y pasarles todo el pasaje así, es como torciéndote la mano, ah, si hay video ahí por si quieres no hacer ridiculeces, este, no, 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 porque estoy, estoy actuando para la cámara. Ah, ok, ok. Pasabas el pasaje así de, hey, se cobra uno y ya, este, te daban el cambio y ahí estabas de pendejo y pasaba de mano en mano. Es el primer lugar. Yo me quería hacer el dormido siempre cuando iba en esos pinches lugares porque es de la chingada. Pero te despertaban, te despertaban porque era tu responsabilidad, cabrón. Si es un contrato no establecido, es que quieres viajar, tienes que pagar con trabajo. Aunque trajeras fiebre, güey, no hay pedo, te sentaste ahí, tienes que pasar. Si no te tocabas, haz de cuenta que no fueras tú el que tenía que hacerlo, de todas maneras, pero siempre pone gente el que está ahí, o el que va, el que ya se sentó ahí, si tú se lo pasabas, porque además llega un momento en donde, pon tú que en las combis no siempre tienes que pagar cuando subes, si no puede ser ya hasta casi llegando a la base, ¿no? Si vas y que todos van ahí, todos te van a pasar así como, chingos, ¿no? Y entonces ya sabes que vas a estar así con el cambio del otro y si no te toca a ti, de todas maneras sabes que te va a poner jeta. El que está ahí te va a poner jeta. Había que prepararse, aparte era como, cámara, venga, traigo las cuentas bien hechas, ahora sí estudié, ya sé cuánto le tengo que cobrar a cada quien para hacerle, ahorrarle la chamba al chofer, ¿no? Es lo que yo decía, ¿ustedes no les emocionaba un poquito? Yo de repente cuando llegamos a llegar a la base, les decía, a ver, váyanme pasando, a ver, regresaba a cambio y todo y ya le daba su cuenta al chofer. Te quedan oliendo las manos horribles, no está... No, pero hay otra fantasía más chingona, el microbus, ser pinche chalán, no, no, colgado de la puerta. A ver, en la combi, ahorita hablamos del micro, pero en la combi, en la combi, cuando te abrían la puerta de adelante, ¿vas de pollo? ¿vas de pollo o era porque ya... No, pero había dos, pues sí en la puerta de adelante, en la parte de adelante junto al chofer, pero ahí también a huevo metían dos personas, cabrón. A huevo. Que no cabía. Y entonces el chofer te daba de palancazos ahí en la pierna. Iba agarrando la pierna con la palanca y con el pito. O iba así de padrote, este, asomando la cabeza por la ventana, pero era muy ojete cuando se bajaba la persona que iba al lado de ti y decía, ay, me da permiso. Y te tenías que bajar. Exacto. Y quién sabe dónde paraba la combi, entonces de repente era, bueno, pues me bajo y, o sea, no era... Estaba padre el chofer y el asiento solo, ese estaba bueno. ¿Nunca les pasó el chofer que traía a su mujer y a sus hijos allá delante? Ese más pasa en micro, ¿no? A mí nunca me pasó. No, 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 en la combi. En la combi ahí iba peleando su... Sí, tratando de recuperar su relación. No, y aparte el chofer le decía cosa a mí así de, si sigues haciendo, si sigues haciendo travesuras ya no te voy a sacar, ¿eh? Así como... Era el paseo. Era su paseo. Es como, te voy a regresar a que limpies los zapatos como siempre. Acabayas con un trapito. Del bloque uno, del bloque uno. Golback, es un golback. Es un golback. Sí, gracias. Bueno, ajá, sí, era de la chingada la combi. Te digo, hay letreros ahí arriba de las combis. Voy a buscar algunos, ¿te acuerdas de alguno, tío Robert? Claro que sí, había uno que decía no subo gordas. Y tú estabas adentro, ¿no? Era como, ay, idiota, vencí tu sistema. Me traigo bien gordas. ¿No querías subir mi pito? Son tan elegantes. No, había uno que decía... Ah, eso de... Cuida esta unidad, es para su servicio. Y se le agradecerá pagar con cambio. ¿Ok? Sí, sí, sí. Claro. Sí, también había de no acepto billetes. Solo transportamos gente importante como usted, aquí hay un letrero. No pase de 100 pesos y no puedes pasar tu billete de 100 pesos, tiene que ser de 50 o de 20 pesos. Eso daba mucho pena. Porque si no, tenías que cambiar. Y si no, yo alguna vez lo apliqué y te bajabas y no pagabas. No, señorita, ya llegando a la base. No, pues solo traigo de 100. No, pues bájese. Yo no había visto ya la chingada. Ok, tenías un letrerito, entonces. No, a mí una vez me pasó que le das el billete al subir y luego te dice al rato te doy tu cambio. Ah, sí, es cierto. Entonces te bajas de pendejo y ya es, ah, este güey no me dio mi cambio. Qué estúpido soy. Soy un idiota. ¿A quién se le va a olvidar su cambio de la copia, güey? A mí, a mí. Pues es que te traes otros. Estás luchando por tu vida, no, no. Es que estás pasando pasajes. Es que estás pasando pasajes. Te apendejas, te apendejas. No, me pasó en la micro. O sea, en el camión o micro que te subes y al subir te tienes que pagar. En la micro todavía no hablamos. Oh, vea el verga. Bueno, no te sientas muy mamado y recórrete para que suba a los demás y no vete en taxi. Niños mayores de tres años pagan pasaje aún sentados en las piernas. Cierto, cierto. Sí, está de la chingada. Y casi siempre traía un demonio de Tasmania con playera chola o un piolín vestido de beisbolista. Nunca entendía el piolín vestido de beisbolista porque el tamaño del bat pues no correspondía con una pelota de beisbol. Además yo siento que las combis como están sentados o sea, la manera donde te sientas se ven, te ves las caras. O sea, está el asiento de acá y viene de frente. Acércate un poquito al micro porque no te vean. Están viendo de este lado. Entonces, de alguna manera si tú tienes una discusión te hablan por teléfono te acaban de avisar que alguien se murió todos los de las combis se van a enterar. No hay manera que no tomes partido porque los estás viendo. O sea, no son como los micros que van sentados y no hay problema. O al metro. Pero ahí tienes que tomar partido en las discusiones. Sí, cuando vas en la silla. Y luego ya te interesa y se bajan. Es horrible cuando se interesan y se bajan. Así justo de bueno, tú qué, vamos a cortar o qué. Y en eso, aquí bajan dos. ¡Ah, no! Y tú así, ¿qué pasó? Van a cortar. Por ahí hay un video de un morro que va con su novia y están peleando y la morra le dice que lo están ganando. Que lo están ganando. Es su amigo, su mujer amigo. Y entonces empiezan a tomar partido las personas que van en la combi y empiezan a platicar así de no, chavo, pues es que si esto te está haciendo ahorita imagínate más adelante Hay un señor que le dice Déjala. Sí, si esto está pasando justo ahora que son novios imagínate más adelante qué va a pasar. Sí, es cierto. Sí, es de la chingada. Sí, entonces ahí empiezan a tomar partido. Y nada para abandonar el tema de las combis. Cuando empezaron a meter las Ichi Vans, las Suburbas que tú decías. Es que todo era combi de Volkswagen primero, ¿no? Exacto. De Volkswagen que era horrible. Que ahorita están como vintage y de moda y así. Sí, pero ya cuando metieron las Vans ¿Qué poparado? No mames, güey. O sea, porque antes era así estar como... Nunca te habías parado, pero... O sea, por lo menos menos encorvado. No tenías que ir como a cuquilla como si fueras a cagar. Juan Carlos Escalante tiene un chiste sobre la combi que es que cuando te subes solo ves caras y rodillas y dices Madre, ¿dónde me siento? ¿Por qué el chofer cree que hay un lugar en su combi? Y entonces estás ahí como pendejo poniéndole el culo a todas las personas dando vueltas adentro de la combi y es este como... Y la gente ya no se inmuta, o sea, la gente tiene cara poker face, es como sí, todas las mañanas a las 7 de la mañana una persona pone su culo en mi cara y esta es mi vida. Pero hay que decir una cosa, las 7 de la mañana es la hora donde el mexicano está más limpiecito. Así, eso está bueno. Y sí se nota que si te subes y no te bañaste se nota el que no se bañó. Sí, es que a veces te paras tarde y no te da tiempo de bañarte. Pero casi... O se bañan en la noche o... Bueno, no, las que no se bañan tenía que oler bien. A shampoo por lo menos. En la mañana. En la mañana. Sí, en la mañana. Ya en la tarde. En la mañana la combi olía bonito. Aparte las filas. Yo digo la cantidad de romances y de pleitos y de rupturas de pareja en las filas para subirse a la combi. Los paraderos son enormes. Son muy grandes. Mira, nos cuentan aquí por ejemplo que... Saludos chilangos aquí en Guadalajara hay una ruta que es el Uber Pool de los pobres. Es la ruta 380, 680, así le dicen. Todos los días es una faena subirse por las mañanas. Además, banda de todos los estatus y es una mezcla de olores. Saludos de parte de Fer Gómez. ¿Ok? El Uber Pool. El Uber Pool de los pobres. Melisa, con respecto al transporte público cuando estaba en la preparatoria tocaba regresarme a mi casa en camión y una vez un loquito se sentó enseguida a mí y me empezó a agarrar la pierna. Obvio, traía falta por el uniforme, me levanté, me bajé y me fui caminando a mi casa. Ja, ja, ja. Ah, mira, todavía te puedes reír después de un acoso. Hola, cojo macho peludo. Macho peludo Unstoppable de The Score. Bueno, no sé qué sea ese pedo, pero sí, alguien que es muy chingón se sabe las rutas de los camiones, es lo que quiere decir, ¿no? Si eres, si eres cabrón, por mucho que andes en coche y así, te tienes que saber las rutas. te subes en Tlalpan y te bajas ahí y ahí te voy a coger, ¿sale? Eh, culero de ir en la combi también es ir en los lugares de atrás, en las orillas, porque es justo donde está la llanta, llevas la pierna doblada y se te duerme, es un pedo a la hora de bajar. En la combi Volkswagen el motor va en la parte de atrás y entonces ibas ahí por la vida con el culo caliente, ¿no? Era algo muy, muy feo. Este... Pero además lo que dices es cierto, que donde está la llanta tienes que subir la pierna y entonces te encoge toda la pierna y ya bajas todo en tu humido. Sí. Y solo puedes estirar una. Pues yo nunca viví eso. Ese lugar era el más feo. Ese lugar era el más feo. Yo nunca viví eso del culo caliente, la verdad. No, no, no. Güey, se siente de la chingada traer piches nalgas calientes. Aquí en Orizabas estás muy pedo y vomitas en el camión y se da cuando el chofer te cobra la lavada del camión de 30 a 50. Que el tío Robert no nos decepcione y que ponga la del metro de Café Tacuba. Se están pidiendo. Tío Robert, que eres el único que pone Café Tacuba. Siempre te halagan de que eres el único miembro de toda la cadena de la Radio Squad que pone Café Tacuba. Entonces, súbale. Súbale, hay lugares. Puede ver el video, ahí está en YouTube por si lo quiere ver alguien. Puedes estar viendo ahí el video de YouTube de nuestro amigo El Chevito. No se escucha lo que acabo de hacer valgo madre. Pero en fin, es que puse una rola de fondo pero creo que no, no agarró. Pero bueno, amigos, continuamos hablando. El micro, el microbus y camión son como casi lo mismo, ¿no? Miren, vamos a explicar. Se les dice peceras porque antes cobraban un peso. No eran peceras de que ahí huela fish, sino de que les huela la aleta a todos. No, es una pecera porque es de pez. ¿Esa era la razón? De peso. De pez, de pez o. De pez o, de pezón. Y este, ¿tú, Caro, a dónde ibas en micro? En micro, uno a muchos lugares. No, no te tocó la micro. Aquí nos dicen, nos dicen en el WhatsApp, saludos desde Aguascalientes donde ir sentado en un micro es solo un mito, ¿no? Ir sentado en el camión es solo un mito. ¿Tú, tío Robert? Ahí sí llevaban a su familia, ¿no? Yo me acuerdo, no, es que antes a las siete de la mañana agarrar un micro era impresionante como en las escaleras podrían caber veinte personas, cabrón. O sea, yo llegué a ir agarrado con tres dedos de mi piecito izquierdo Estás mintiendo. No, te lo juro, tres dedos de mi pie izquierdo agarrado de un lado de la puerta. Sí, arriesgando la vida por completo, así como así. Pasabas un tope, te caías, te volvías a subir. Era ni madre, ya pasé mi pasaje, ¿no? Sí, 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 no, 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 no. Y el chofer desde el principio, a ver los que están, vayan pasando su pasaje, vayan pasando su pasaje porque te veras, ibas colgado, cabrón. De verdad, sí, el transarce público en la ciudad de México O sea, había como tres niveles. Primero se llenaba la puerta de enfrente, después el chofer abría la puerta de atrás y decía, súbanle, súbanle por atrás y después venían los colgados que te veas en un escalón, ese escalón como aguantaba, ¿eh? Ojalá. El primer escalón del micro llegaba a aguantar hasta 10 personas. Ojalá que las novias fueran como los choferes de camión que cuando no pueden por adelante te dejen entrar por atrás, ¿no? Es sexo anal, sexo anal, es lo que estoy diciendo, ¿no? Nadie. Se me dio risa, formal diría. Se me dio risa, pero todavía no lo entiendo. Ah. Bueno. No, pero a mí me daban miedo cuando los micros se ladeaban, así, de que venía tanta gente que lo veías venir más despacito y además de ladito que dices, güey, va a morir alguien aplastado y seguro de haber alguna nota por ahí que el camión se ladeó. Alguien murió. Seguro, alguien murió ahí, güey, es horrible. Pues qué triste, qué triste, desafortunadamente, pero, pues, y qué culero cuando vas para Barranca del Muerto y te mueres, ¿no? Es todavía más irónico e ir a Barranca del Muerto. Qué sofisticado estuvo ese chiste, Dos strikes, dos strikes. Muy, muy sofisticada su compañía. Y también los campeones de Recuerda de Doble Fila. Sí, aquí nos comenta alguien que qué culero es que cuando estás, o sea, el camión está llenísimo, ¿no? Nos comentó por aquí nuestro amigo que el camión está llenísimo y entonces tú estás como en los primeros dos asientos y te quieres bajar por adelante y el chofer te dice, Nel, la bajada es por atrás. Entonces, no seas mamón, chofer, está lleno hasta la ver, ni madres, la bajada es por atrás y te chingas y entonces ahí vas de pendejo pidiendo permiso, arriesgándote a que te saque la cartera, etcétera, etcétera, en el camión, ¿no? ¿Tú, tío Robert? Es muy culero, es muy culero eso. Es más, a veces me ha pasado que te quieres bajar por atrás y tienes que bajar por adelante porque como no le has pagado, te dice, por acá, por acá, bájale por acá porque no ha pagado usted. Tienes que atravesar tú. Es que hay veces que te cobran a la bajada. O luego cuando el timbre no tiene timbre, cuando dices, ah, chinga, ¿dónde está el timbre de esta mamada? ¿No? Que dices, ya me quiero bajar pero no sé cómo, entonces hay que recurrir al grito. Tóquele bien porque me tocan así. Sí. O cuando se pelean las señoras con el chofer, ¿no? Que es, si quieres llévame a tu casa, cabrón. No, no has visto que... Que es la monana más pendeja de defenderse, Sí, sí. Si quieres llévame a tu casa, ok. No, güey, y contestan los choferes, güey, y le contestó, no, ya tengo perro. Qué fuerte eso, lo he visto. Qué fuerte. Chivalhuacán es un lugar horrible, amigos, todo es hostil, ¿no? La gente se pelea. Sí, todos, todos están peleando con todos, pero mira, nos divertimos al final de cuentas, nos queremos. Pero no es cierto que era un sueño, todos de chavitos queremos ser chalán de micro. Yo me acomodaba los billetes de broma, o sea, los de jueguito me los acomodaba entre los dedos así como chofer. Es que, güey, ¿cuánto poder se ve tener ahí los billetes? Eres un niño lleno de sueños. Y ambiciones. Entre los dedos ahí tener, decía, mamá, mira, soy cobrador, soy cobrador, mamá, este es mi futuro. Yo llegué a trabajar de chalán una o dos veces porque... No puede ser que jugabas a eso. ¿Qué? La vida es muy triste, cara. Ajá. A ver, yo soy chambelán y sí me llegué a poner los billetes así. Chambelán. 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 Chalán, idiota. Chambelán de un micro. Mira, el chalán del micro se llama cacharpo. El cacharpito. El cacharpo. Bueno, los micros los han usado también para que su moñito rosa y de llevar ahí a los chambelanes y a la chava. Oye, y los micros... Busquen fotos en internet. Los micros eran un gran medio de comunicación porque podían descanse, paz, amigo, el ranas. Ah, sí. Que no tienen... Que su Facebook es el medallón de su camión. Como no tenían muro de Facebook, ahí ponen extrañaremos, amigo, tuercas. Ahí. Te extrañaremos, tuercas. Y tú vas manejando y dices, chale, se murió el tuercas. Un zapatito del tuercas. No conociste, pero... Sí, qué triste. ¿Por qué abrió un zapatito del tuercas? Llevaba el zapatito. No, pero no es del tuercas. El zapatito que va hasta delante es de tu hijo. El primer zapato que deja tu hijo, ahí va, ahí tiene sus zapatos. El tuyo, ¿eh? El tuyo, claro. Ok. No, no has estado embarazado nunca para ese. Este... Pero si estaban a la misa, oigan. Sí, lo ponían en el medallón. ¿Qué? ¿No leías? ¿Para eso era, caro? ¿Para qué? Por eso no fuiste a la misa del tuercas, pinche caro. Sí, para que vayas ahí a la misa del tuercas. También dice, dice por acá que aquí en Bogotá nos escucha alguien de Bogotá. Ah, es el que nos habló. Aquí en Bogotá diseñan los buses o busetas para enanos o gente sin piernas. Cojos no valen. Sí, o sea que cuando te sientes en la micro que dices, no mames, mis piernas tienen que ir con mi pecho para que me pueda sentar en esta madre. Ah, claro, sí que sí. Cuando si subes al micro a la altura de la llanta. No, en cualquier lugar, güey, o sea la altura de la llanta todavía peor, pero en cualquier lugar es como, güey, no mames, aquí no cabe nadie o alguien con sobrepeso no cabe y ya. Bueno, pues eso fue todo. Todo triste. Hay otra cuestión, los guajoloyets, ¿se acuerdan de los guajoloyets? Todavía hay en el Estado de México los guajoloteros. Ya no tanto, pero sí. Sí, no hay diversión más sana que subirte hasta la parte de atrás del guajoloyet mientras va... Ese güey echando carreras y tú volando ahí pegándote. Mira, te voy a contar una intimidad a una conocida mía que no es mi mamá. Se le cayeron los ovarios de ir en la parte hasta atrás de un camión. O sea, dio un brinco chingón y se les caen los ovarios a las señoras. No es cierto. ¿Cómo se le van a caer los ovarios? Se te caen, se te desacomodan. Se te caen los ovarios, güey. ¿Nunca se te han caído los ovarios? O sea, ¿qué hizo? Lo recogió y se fue. No, o sea, se te caen de su posición, no se te salen a la chingada. Es imposible que se caigan. O sea, se te mueven, pues. Y entonces, te lo juro, es como luxarse un hueso. Se les desacomodaron los ovarios por un golpe. De brincar a la chingada, ¿sí? Pero ya había nacido tu último hermanito. No era mi mamá, era una señora. Pero yo quería hacerlo chistoso diciendo que era mi mamá. ¿No fuiste tú, ¿verdad, mamita? ¿De verdad pasa eso? Se caen los ovarios, güey. Cuídate. Hay que hacer una campaña de conciencia. Si conozco a muchas mujeres que se le han caído las chichis, eso sí. Pero que se le caigan los ovarios. No conforme con eso, también se caen los ovarios. Oiga, es que sí es algo importante, Caprón. Si nos quieren contactar, estamos en el WhatsApp al 554225. A ver, espérate, 5542254589. Estoy muy preocupado. Por los ovarios de mi mamá. Por tus ovarios, es decir. No, pues por los ovarios de las personas. Lo que nos dice Melisa cuando se hace loco y te baja mil paradas después. Es como que le tocas el timbre y es como le valió madres. Oye, ey, ya bajaba yo. Aquí nos hacen una imagen de mí tocando canciones del tri siempre. ¿Saben qué micro está padre? El micro, no sé si es micro o es autobús, creo que es autobús. El que está en periférico y si le paga, o sea, cuesta 10 pesos en lugar de que cueste 5, pero se va sin paradas hasta, y solo tiene dos paradas en Perisur y hasta la base y te deja mucho más rápido que los otros que se, pero hacen lo que se supone que no deberían de hacer, que es irse por periférico en lugar de ir por la lateral y por la parte de arriba y se van por arriba pero te dejan así en 10 minutos, ¿has de cuenta? Un Uber de solo dos pesitos. Un Uber pero no te dan agua, ¿no? De 10 pesitos, exiges tu agua. Pero se te caen los ovarios probablemente. Yo sigo muy en shock con lo de caer los ovarios. Es que eso no ha de pasar. Hashtag, no pasó a varios caídos. Alguien que nos corrobore eso. Si conoce un caso de vario caído. Exacto. Por ir en el guajolotero hasta atrás. Por ir por cualquier cosa, dice, yo tengo la discapacidad de no saber chiflar para pedir la parada cuando está hasta la madre y la banda es misericordiosa y chiflan por mí. La banda es la banda. Súper triste que es como, ay, aquí bajo pero nadie, nadie me ayuda, no sé chiflar. ¿Alguien sabe chiflar? ¿Cuánta unión hay en un transporte público? Porque todos somos víctimas de lo mismo, ¿no? De un país, de un país en vías de desarrollo. Mi venganza del guajolotero y en venganza a tu mamita querida, una vez yo bien pedo, iba pedísimo, 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 iba con un amigo, íbamos en el camión hasta la parte de atrás y me andaba mucho de mer. ¿Y te measte en un camión? Y me saca el pito y me envía en el pito. Ay, Roberto. Oye, pero a ver, ¿cuál es el guajoloyet? ¿Por qué le dicen así? Es el guajolotero y le dicen guajoloyet porque va muy rápido. Pero es un camión. Es un camión, pero de los antiguos, de esos que usaban gasolina nova o diésel. De esos amarillitos, amarillitos de lámina. Que son de muchos colores. Como pequeñas fábricas de smog, ¿no? Que solamente se dedican a contaminar el aire, esas cosas. Antes se utilizaban mucho y habían trayectos larguísimos, o sea, antes podía irte de aquí a Oaxaca en uno de esos, imagínate, eran como 10, 12 horas fácil. Sí. Con gallinas. Y paraban, o sea, y realmente eran los guajoloteros porque podías subir con tu guajolote ahí. Hasta tenían la rendija esta para poner tu equipaje. ¿Has visto que tienen ahí? Sí, sí. Te caían. El trole también está, según yo, está padre, porque también es rápido el trole y no va tan atascado el trole. El trole, pero el trole usa luz. El trole está padre. El trole luz, ¿no? El trole bus sí usa. Eres bien ingenioso. Están bien cabrón hoy. Hoy estoy con todo, ahí sí me quieren contratar para eventos. Ya saben que soy un genio de la comedia. Este, mi madre siempre dice eso de los ovarios, dice, de hecho, si ustedes están secagaron con la película con la película y nos acaba de recordar la información. Nuestra querida Liliana. Si hay una... Es que se te cagan los ovarios en el transporte público. No, que te dé el chiflón, que te dé el patatús. Güey, hay muchas enfermedades no hay nada más pobre que se te caen los ovarios porque eras en la parte de atrás del guajoloyete. O sea... ¿Saben cuál es mi anécdota más triste con un microbus? Que a mí me chocó un microbus. Ah, ¿sí? ¿Y luego? Se te cayeron los ovarios. No, se me cayeron los ovarios, pero me chocó mi coche margante y me chocó así. Pero haz de cuenta, no me chocó así como de ah, no pasó. No me dejó pasar y chocó todo el lateral de mi coche así como de ah, perra. Y trae días de esas cositas que te ponchan las llantas así, todo mal, así. Ah, sí, te parecen. Pero ¿saben qué? Estuvo increíble. Max, Max, ¿no? Sí, exacto. Y lo que estuvo bueno fue que yo así de no, mi coche. Aparte que es la primera vez que chocaba. Entonces así, no, qué horror. O sea, que todo el lateral horrible. Y entonces mis amigos, mis amigos y compañeros y hermanos de limpia parabrisas los cerraron. O sea, él se ve a escapar y se pusieron enfrente para que no se fuera porque sí vieron que fue. O sea, fue un choque con dolo. O sea, no fue como... Fue su culpa de este cabrano. Sí, fue así de... O sea, no, yo sí me metí pero pudo haberme dicho no te dejo pasar y yo ya le había... O sea, dejado pasar. Bueno, ya no me dejas pasar. Ok, pásate. Pero lo peor es que el seguro se emparejó y bueno... La culpa es mía. La culpa fue mía. Por alcance porque no estás metida por completo y la chingada. Sí, exacto. Sí, bueno, me pagó el seguro. No, en realidad a él no le pasó nada porque me... Pero a mí me adrió todo el coche pero lo padre fue que todos los de... los limpia parabrisas se unieron y fue así. Parecía película. Y cuando se te acercaron... Lo cerraron en un circulito para que yo lo pudiera alcanzar entonces me bajé del coche y lo alcancé y le hablé seguro. Y cuando se te acercaron no, 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 no chinguen ahorita, no. Acabo de chocar y ustedes quieren limpiarme el parabrisas, no mamen. Estaba recogiendo todo. Ya, siempre que paso por esa esquina les doy como 20 pesos fue súper buena onda. Sí. No digas eso porque van a ver un chingo ahí. Un chingo en esa esquina. Ahorita va a pasar la esquina. Sí, porque nos escuchan muchos muchos limpios parabrisas. Parabrisas. Muchas gracias, chicos. En Monterrey el camión cuesta 12 pesos y siempre llega súper tarde a todos lados. Son afortunados en tener un camión de a 10 varos y es pro. Fíjate, en el DF, para que te arda más, en el DF cuestan 5 pesos los camiones, en el Estado de México cuestan a partir de 10. Esa es la gran diferencia. Soy William del Estado de México y lo culero de ir en el camión es cuando va lleno y se sube una señora embarazada o con un hijo y tú te haces pendejo para no darle tu lugar cuando vas sentado. Sí, pues es que mira, desafortunadamente la gente pues se embaraza, ¿no? Y tienes que andar llenando ahí tus lugares. Hola, soy Isaac del DF y no sé de qué están hablando porque llegué tarde pero es necesario mandar a su madre, mandar a chingar a su madre al tío Robert. Saludos, chicos. Y princesa. Es el pinche americanista. Sí, es Isaac el que siempre te saluda. Este, pues otra clase clásica no sé si pasa allá en México que es el chofer tiene una silla al lado donde va su ayudante pero esa silla a veces está vacía y el hijo de puta solo deja subir a una chica bonita en ese asiento y seguro la mujer le va a decir ¡Ay, me ofreció la silla! Se la voy a mamar. No lo vas a creer pero en el Estado de México sí funciona. Eso sí es una gran manera de ligar. Mira, es la única carta que tiene un chofer de camión que puede utilizar a su favor y la utiliza, ¿no? Está, creo que pues es normal buscar ligar. Es que es como rey de... Me siento mal porque yo me llegué a sentarme. Sí, es como, mira, todos estos pendejos van ahí parados. Tú puedes ir aquí. Algunos camiones tienen el cinismo de poner la capacidad de gente parada y gente sentada y es como... Ese es el reto, amigos. Este fue el récord Guinness. Vamos a batirlo, por favor. ¿Cómo ven estos pendejos de los alemanes diseñando sus camiones? Ahí en Estados Unidos me tocó que íbamos todos sentados y de repente alguien hacía la pared y decía, ya no, ya no tengo lugar. Nadie va parado. Ah, nadie va parado. ¿Cómo no? Dejan pararse dos, tres... A ver, no, yo fui a... ¿En dónde? ¿En qué estado? Un lugar de Estados Unidos que no conoce. Phoenix. Dice aquí Belisa, cuando el camión acelera y estás parado y estás en la pendeja... Estados Unidos que no conoces. Estás inventando, juez. ¡Qué horror! Un estado ahí que nadie conoce. Como Hawái. Se pronuncia raro. Puchutupi. Puchutupi. No lo conoces. Te dije que no conocías. Puchutupi. Saludos a toda mi gente de Puchutupi. Gracias por ese... Gracias por escucharnos. Ahí llenamos el show de Puchutupi. Sold out en una hora. Gracias. Puchutupi. Gracias, gente. Gracias, Puchutupi. Bueno, dice Belisa, cuando el camión acelera y estás parada y caes en las piernas del que va sentado. ¿Sabes? Esa es maña, esa es maña. Y se te caen los ovarios sobre la... Y caes sin calzones. Y te vienes. Ya sé de qué están hablando. Lo bueno es que me cae el transporte público. Y esas son las rutas que te andan pichas mil horas en pasar y que nunca pasa por cierto lugar. Muy bien. Había una madre que se llamaba el Ruta 100. ¿Se acuerdan? Sí, en el Ruta 100 que podías cambiar un boleto que sumara 21 en sus cifras. Hacíamos matemáticas antes. ¿Dónde quedaba esa gran pasión? El Ruta 100 y te podías... Deja de llevarte premisas de nuestro programa, por favor, Carolina Campos. Es que me acordé de él es para decirlo ahorita aquí. Es que sumaba 21 y lo podías cambiar por un beso. Pero yo siempre tuve la... Sí, a ver, tengo una duda. ¿Por qué era 21 beso? Eso ya lo metieron... No, eso ya lo habían metido para coger. Pero yo sabía que el 21 era faje. No, el 21 es beso. El 21, tal cual, no había, no había. O sea, solamente los calientes dijeron oye, pero si suma 31 es un faje, ¿no? Es coger. Y si suma 41 ya cogemos, ¿no? 51 una vida juntos, ¿no? 61, te embarazo y te abandono. Y te abandono, sí. Ay, qué horror. Pero no, solamente el boletito traía un número. Y 71 es tirarte los ovarios. Es que como hombre no sientes chido ir manejando y de repente... ¿Cuántas viejas les he tirado los ovarios, cabrón? Cero. Me estás de chofer así como... ¿Saben de qué me acordé? De cuando... Hay veces que los micros te dicen alguien baja en las siguientes tres calles para que si no se puede ir por otra calle y se vaya rápido. Y tú eres el perdedor que dices ¡Ah, yo, yo, yo voy! Todos te voltean a ver horribles. Yo sí bajaba. Bueno, pues ya, ni pedo, amigo. No, pero a veces ya te dicen bueno, entonces te dejo más adelantito, ¿no? O si quieres, bájate ahorita. Ay, nos dice... Claro, si la mayoría gana no, pues ya... Nos dice Liliana que ella sí juntaba los 21 porque nadie quería besarla. ¡Ah! Mándale un beso. Hola, soy Jorge y es mi primer programa. Gracias, Jorge, por escucharnos. Hola, Jorge. Esperemos que te esté gustando. Qué chingón que estás aquí. Que pierdas la virginidad. Que pierdas la virginidad del programa de La Hora Feliz. Pues ya es momento, Tío Robert. Ya estamos en el momento ideal, el bloque estelar de todo el programa en el que hablamos de sexo con cualquier otro tema. En este caso, sexo en el transporte público. Creo que sí ha pasado. Claro, claro, ¿qué es lo más cochino que has hecho en el transporte público? ¿Metro? ¿Faje en el metro? ¿Faje en el metro? Creo que sí, en un andén. Ay, Dios. En un andén ahí. En alguna vez, sí, en un andén. ¿En un camión ahí? ¿Pero Faja, qué capacidad? No, pues no tanto. ¿Te agarraron chichi, Nacha? Pues sí, pero todo así, con ropa. No la sacaron. No, no, no. No vio el aire, no conoció el mundo, no conoció el metro. No, no. Tu chichi es muy elegante. Conoce pocos lugares, entonces, tu chichi. Pocas, pocas lugares. Pocas lugares. Este, en el micro, bueno, también en el micro, también, también, es importante. ¿Nunca te sacaron una chichi en el micro? No, es como si fuera normal. Yo nunca he visto una chicha, así, a mí ese muchacho está pasando ahí. Súper normal. No, pero lo que sí me tocó ver una vez en el metro, fue una señora como, no les miento, como de 60, 65 años, ya chichicaidita, viejita, todo mal, y llegó con un chavito como de 20 años, o sea, a lo mejor 18, 19, o sea, no sé, del zócalo a tasqueña, un faje, todos, no había manera, hasta la gente se acercaba a ver así, ¿qué está pasando? Porque le agarraba las boobs ahí todos, ¿sabes? Pezón caído, viendo hacia otro lado, no importa, lengua, dentadura, ah. ¿Tenés el pezón caído? Sí. ¿Los ovarios? No, el ovario, no porque estaba, no iban en Guajolo, afortunadamente, pero eso es lo más gross que he visto. Mira, aquí nos dice, güey es que se la jalan en el metro, asco, pasa muy seguido, sí, mira, es que yo creo que si las mujeres tienen derecho a hacer lo que no les dio tiempo en su casa, como maquillarse, los hombres, chale, ya me fui, no me la pude jalar, me la voy jalando en el metro, así como ustedes, o sea, cada uno tiene sus prioridades de tiempo, creo que merecemos igualdad y equidad. Me parece que no, pero bueno. A mí sí me, ¿ustedes se la han jalado en el metro? Sí. A ver, ¿él a mí o yo a él? A ver, define. Tú a él o él. El cojo me la ha jalado, pero yo nunca se la he jalado a él. ¿En el metro no? ¿Pero en el transporte público? Sí, no, sí, me han hecho sexo oral en los ADO's, en los micro buses, claro. ¿En el metrobús? Ah, pero ese no es transporte público. ¿El ADO no es transporte público? ¿Oh sí? Es transporte foráneo, sí. ¿Es transporte público o no está? Está privatizado. Está privatizado, sí. No, bueno, pagas, o sea, cualquiera puede subir mientras pagas. Bueno, pero no te putes, o sea, a ver, solo estamos, es una mamada, solo te la chuparon. Si van a estar así, o sea, o sea, uy, discúlpenme, como no tengo. Nos faltó leer aquí un mensaje directo, aquí en Saltillo Cogú, es bien chido irse en la parte de atrás de la combi, que saltes hasta que, hasta cargarte del asiento, saludos. Un día se te van a caer los ovarios, Leslie, Leslie, bueno. A ti que te han hecho cojos y todo, también has sacado. Soy bien teto, cargamos en todas las cosas que han pasado. Nunca han sacado tú una buf, es que no es normal, tú has sacado chichis. Yo, tal vez. Si he sacado chichis en transporte público, sí. Que te sientas en un transporte público y le agarres la nalguita, pero así nada más de cariño, estás como abrazando. Sí. Y ahí vas con la mano en la nalga, Sí, Digo, ya que se despierta dices, ay, perdón señora, pero de ahí en fuera, ay, vieron, hice un chiste de que estaba agarrando la nalga, una señora que no conocía. Bueno, este, agarrando la nalguita sí, pero ya nada, nada muy complejo, ¿no? ¿En serio? No, no, soy bastante teto en todos los temas. Nadie me la ha chupado en un micro. Muchos casos de gente. Ni me la ha jalado. Se la chupa en el micro, se las jalan. En algún transporte público, si ya está muy difícil, o sea, que no te vea nadie, pues a qué hora tomaste. El metro a las once ya está solo. O sea, a mí me ha tocado, o sea, yo lo hice. ¿No te voy a salir? Carito, carito. Pero a las once ya no hay nadie, pero de la mañana, ¿no? De la noche. Mira, ¿ahorita qué hora es? Mira, carito, va a darle a una. Ya faltan diez horas para ir a un faje al metro. Pues cuando eres joven, eres muy caliente, o sea, yo te estoy hablando de mis veintes, diecinueve, veinte, veintiuno. O sea, yo iba en el metro, y de repente el vagón solo, y de repente, pues qué onda, ahí te hablan. Una chupadita. Tío, Robert, tú eres capaz de conseguir mucho sexo oral en lugares públicos. Yo no, nunca me la han mamado en un transporte público. nada más lo dije en el cine y en los transportes públicos. ¿Y en un ADO? Bueno, pero eso es transporte público. El ADO es súper común. ¿Sí? Pero nunca he cogido un avión. Sí, el ADO se me hace más fácil. Nunca he cogido un avión y me la chupó en un avión. Es imposible coger un avión. Es muy complicado, sobre todo porque los, mira. Si lo has intentado de verdad, es muy difícil. Sobre todo porque las azafatas son bien. Y luego no les llegas al precio. ¡Qué horror! Te voy a contar una anécdota que sí me pasó en un avión. Venga, cojo. Me pasó que no me pasó nada, pero miren, fíjense. Oh, chinga. En un vuelo de Morelia al DF, ustedes dirán, qué pendejada, qué clase de estúpido toma un vuelo de Morelia al DF. Pues yo. Entonces veníamos solo dos pasajeros en un vuelo. Claro, porque nadie hace eso. Nadie hace esa estupidez. Es un trayecto de tres horas y media en coche. Nadie toma un camión, pero afortunadamente me lo había pagado una empresa. Entonces venían las, venían dos azafatas y veníamos dos pasajeros y el pasajero de hasta adelante venía jetoncísimo. No, no. Y me estaba dando muchas, muchas ganas de decirle a una azafata así de, oye, mira, tengo una fantasía, no sé si la conozcas, pero no me atreví. Sí, como si fuera canción. Estaba más o menos. Como si fuera una chica. Si la conoces, cántala. Qué fuerte. Sí, me dieron ganas de decir, pero no me atreví. Tengo una fantasía, no sé si la conozcas, me gustaría que te puedas sentar hasta atrás y que yo maneje el avión. No sé si tengan chance, nada más nos moriríamos dos, no seas así. Me gustaría dar un acelerón, que saltes y... Y que te caigan los ovarios. Apagar el avión hasta que se nos caigan los ovarios a todos. ¿Qué te parece eso? Y no, no se cumplió mi fantasía. Tengo una fantasía, me gustaría chupársela al piloto. ¿Le puedes ir a preguntar? Si lo puedes dejar en piloto automático. Pero sí, o sea, sí estaba el momento ideal ahí para... Si hubiera ido con un acompañante, seguro sí hubiera dicho, oye, hazte para allá tu pinche zapata y coger en un avión. Seguro no te dicen nada, si van dos pasajeros. Sí, pero mi intención era... Si estás en tu casa solo, te pueden acoger en tu casa, pues que les vas a decir, nada más estabas tú. Si se ponen a acoger en un show mío y nada más hay dos, pues nada, ni modo que les digan nada. Yo sigo dando show, pues sí, sigo mi trabajo. Entiendo que hay prioridades, hay prioridades. Mientras no distraigan, mientras no distraigan al que está dormido. Mientras no lo despiertes. Porque es mala onda. Pero pues ya, ya casi se nos dio el programa, amigos. Entonces tú eres el que más... O sea, ya, conclusión, tú eres el que has hecho más cosas. Es que yo cuando era muy joven, no sé, se me hacía como... hasta obvio, ¿no? Obvio, coger. O sea, no, no, o sea, la hacía como palomita, así, a ver, en el metro, ya, en el ADO, ya. En la cama de mis papás, ya. Ya. Uh, esa es la clásica, en la casa de los papás de ella, uff, ¿no? En la cama de los papás. Yo utilizaba la casa de mis papás como transporte público. Es para que tuviera que ver con el problema. Ah, sí, porque ya el último bloque es de coger y ya. Que los televidentes audioescuchas. Nunca, nunca he visto un conductor que dijeras, ay, 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 que me maneje. Un taxista. Métame las velocidades. En algún momento un taxista que... Ah, aquí nos contaron una anécdota de taxistas que... A ver, a ver, es que sí, los taxistas de... No, pero no es de sexo, que los taxistas de San Luis Potosí aplica la de cuatro atrás, un güey arriba de ellos acostado y dos adelante. Esa es la vida. Y ahí es bocho. Y eso es suro. Pero taxis que transporte público, sí. Nunca hablan, mira, en taxi a mí se me hace más fácil bajar. O sea, si en taxi si vas lejos. ¿En Uber? En Uber también. Una adereada en Uber. Me da pena porque son muy decentes. Sí, es que las estrellas, las estrellas, tú también te califican ellos a ti, puedes perder, puedes perder tus estrellitas. Dejar ahí un picho olor a... ¿Gusta un agua? No, este... Lubricante. Lubricante veo que las... Un condón, decencia, no, no gustará. Señorita, ¿Gustará tener una figura paterna estable? ¿Algo? Un parito, un parito. Yo creo que el taxista que conocí en aquel momento estaba muy guapo. Y hay... Y ahora sí me arrepiento. Dije, pues también estaba en mis veintes y dije, ah, le hubiera dado por lo menos unos besos, unos besos. Pero nunca sabe estar. A los choferes de taxi, luego pasa que les pagan con sexo a esos güeyes. No. Sí. Los taxis era muy famoso el hotelazo, que de repente ves el taxi estacionado fuera del hotel y es lo que decían, que de repente, llévame acá y no hay pedo. Y papas. Pau, papas. Pero qué triste es la vida. ¿A ustedes les ha tocado una mujer Uber que esté guapa? Sí, Yo una vez hice telegarme una y me mandó la Uber. ¿Sí? ¿En serio? Básicamente por lucir como sé. Por esto que los... Sí, básicamente por esto que estamos viendo en Facebook Live. No, en YouTube. En YouTube lo pueden ver. Pues nada, ya se nos acabó el tiempo, amigos. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la Radio Squad, la Radio Independiente. También nos pueden escuchar en el podcast. Disponible en iTunes y en... en un lugar, en una plataforma que ahí les voy a poner el link. Visiten mi página web. Ahí voy a estar subiendo todo, cojofeliz.com. Ahí está todo condensado para que no pierdan detalle de nada. Caro Campos, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Síganme en Facebook como arroba carocamposstandup y en Instagram y en Twitter como arroba carocampos con doble P. Muchas gracias. Gracias, tío. Gracias. Tío Robert. Te amo, tío Robert en Twitter y Roberto Andrés, tío Robert en... Si hay gente de la Ciudad de México, este sábado tengo show en el Cine Tonalá. Cine Tonalá, por fin, que es la antesala de Netflix. En el Cine Tonalá voy a estar haciendo mi show completo Tu Humor Maligno junto al tío Robert. Él va a abrir el show y pues ya, Caro Campos, ¿algún show rápido? Sí, este sábado estoy en Toluca, así es que Metepec, por favor, vayan al de Yorker. Ahí voy a estar. Yorker de Metepec. Vamos a estar bien, mi show. Y de este jueves en ocho, Fat Crow, Antara, con ojitos de huevo, voy a estar con mi show completo. Ok, pues esto fue La Hora Feliz. Muchísimas gracias, los queremos mucho. Cuídense y pues, bye. Bye. Yes.